El último martes arranca la edición número 16 de Eurocine en Guatemala. Las salas de Alba Cinema abren sus puertas para esta experiencia. La producción cinematográfica puede traer muchos empleos por los jóvenes que estudiaron en las diferentes universidades del país. Este intercambio cultural con la película europea es para nosotros muy, muy importante. Y se ve también que el cinema guatemalteco tenía sus oportunidades en el Festival de Berlín con la premiación de Iscanul. Desde ahí hay muchos otros premios a Iscanul que se autorizaron en el último año. La sorpresa de este año del Eurocine es la presencia de dos actrices que participaron en una de las películas que se estará proyectando. Se trata del film Boulevard que muestra la juventud de Cindy en uno de los barrios de Berlín. Se presenta desesperanzada e inmóvil. Sus amigos se burlan de ella por su sobrepeso, siendo una muestra clara del acoso escolar que presentan estudiantes sin importar la región o rasgos físicos. En la película Schoenefe Boulevard, la historia se trata de Cindy, una adolescente que está en el último grado ya para graduarse. Y la acompañamos en la historia a lo largo de su crecimiento en Schoenefe, saliendo de sus años de pubertad, convirtiéndose en una adulta y viviendo y pasando por diferentes fases. Cindy es una adolescente que no está pasándola muy bien durante los años de adolescencia y pasa los días con personas no adecuadas, tiene los amigos inadecuados y pasa por lo mismo por diferentes muy tristes fases, siendo que ella no logra encontrar su sentido y al pasar esto encuentra y descubre su propia sexualidad y su primer amor en un ingeniero finlandés. Del elenco de esta película también se encontrará la mamá de Cindy, la actriz Ramona Kunze, quien insta a la juventud a experimentar el cine como una forma de expresión humana. Mi experiencia en el cine realmente ha sido por un lado muy bonita y por otro lado también bastante difícil, porque yo empecé en el cine, en el mundo del cine ya algo tarde, a mis 45 años, lo cual en Alemania es prácticamente impensable. Si uno no empieza joven a hacer películas y tiene la suerte, por ejemplo, como Julia, que pudo hacer este papel protagónico aquí en Suenfeld Puleva, realmente es difícil poder empezar. Sin embargo, yo era actriz de teatro, se me presentó la oportunidad y me puse a pensar cómo sería realmente el cambio de ser actriz de teatro a ser actriz de películas. Y realmente yo no soy la actriz que tiene una figura bonita o que busca ser la protagonista, como en el caso de la película, a mí me interesa hacer roles o hacer papeles en los que me puedo identificar con las personas del diario Vivir y de la cotidianidad.